Y el que está para llenar sus bolsillos y ser otro corrupto de más, está obligado a obedecer, a adorar, a venerar a un tonto y a un analfabeto político como es el caso de Teodorín. Porque en Guinea, de haber políticos convictos, le hubieran dicho ya desde hacía mucho tiempo a Teodorín que aquí tú no tienes el derecho de hacer tal cosa porque la Constitución dice así, así, así. Y todos, tú en el Senado o la Asamblea, pero nadie se atreve, nadie lo dice. En el ejército no hay nadie que le diga que esto no se puede hacer porque los oficiales que están ahí son unos tipejos sacados de no sé qué aldea y que están ahí con todas las condecoraciones y no tienen idea de cómo hay que defender el territorio nacional. No lo saben. Lo único que hacen ahí es atemorizar a su pueblo. Vimos el otro día de que un obispo, que se supone que es una persona eminentemente sabia, un obispo haciendo referencias ante Teodoro Ben-Gemán Basso, cuando el rey de España lo hace ante el obispo español.